Un anciano judío moribundo yace en el lecho de muerte, con su esposa a su lado. Con voz débil, le dice, Cuando navegábamos en nuestro viaje de luna de miel hace muchos años, y yo yacía en la cabina con mareos, estabas allí para mí. Cuando me rompí la pierna unos años más tarde y estuve en el hospital, también estuviste allí para mí. Cuando mi empresa quebró, estuviste allí para mí. Y ahora que me estoy muriendo, estás aquí de nuevo. Y no puedo evitar preguntarme, ¿no me traes mala suerte? No, 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 no.